Tenemos esta función, lo que queremos hacer es encontrar los intervalos en los que la función es cóncava hacia arriba y los intervalos en los que es cóncava hacia abajo y también los puntos de inflexión, si existen. Bien, esta función f de x, como es una función polinomial de grado 3, es una función continua en todos los números reales. Primero vamos a obtener la primera derivada. Ahora, la segunda derivada. Ahora vamos a encontrar los valores de x para los que la segunda derivada es cero o no existe. Ya que allí, para esos valores de x, se pueden tener puntos de inflexión. Puede haber un cambio en la concavidad. Los valores de x para los que la segunda derivada es cero. La segunda derivada es cero. Debemos resolver esta ecuación. Pasamos menos 6 de este lado como más 6 y nos queda 6x igual a 6. Luego este 6 que multiplica la x lo pasamos a dividir y queda x igual a 6 entre 6, que es 1. Ahora, ¿cuáles son los valores de x para los que la segunda derivada no existe? La segunda derivada, 6x menos 6, es una función polinomial de grado 1, una función lineal, que existe para todos los números reales. Entonces, este es el único valor de x en el que posiblemente se tenga un punto de inflexión. O haya un cambio en la concavidad. Para este valor de x, la función existe. f de x es continua en todos los números reales. Entonces, existe en todos los números reales. Por lo tanto, también existe para x igual a 1. Ahora, ¿para x igual a 1, la primera derivada existe? Sí, puesto que f' de x es una función polinomial de grado 2, la cual existe para todos los números reales. Esto de que la primera derivada existe, nos garantiza que en x igual a 1 se tiene una recta tangente. Ahora, vamos a colocar este valor de x en una recta numérica. La recta numérica queda dividida en dos partes. Los valores de x menores que 1 y los valores de x mayores que 1. Vamos a tomar un valor de x menor que 1. Puede ser el 0. Y a sustituirlo en la segunda derivada. Para observar el signo. O sea, ¿qué signo tiene f' de 0? 6 por 0 es 0 menos 6 es menos 6. Que es un número menor que 0. Negativo. Como nos da negativo a la segunda derivada para un valor de x menor que 1, entonces, para x menor que 1, la función es cóncava hacia abajo. Ahora, vamos a tomar un valor de x mayor que 1. Puede ser el 2. Lo ponemos en la segunda derivada para observar el signo. F' de 2. 6 por 2 es 12 menos 6 es 6. 6 es un número positivo, es mayor que 0. Entonces, nuestra función f de x es cóncava hacia arriba para x mayor que 1. Entonces, nuestra función pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba para x igual a 1. Entonces, en x igual a 1 se tiene un punto de inflexión. ¿Cuál es el valor de la función para x igual a 1? Se puede obtener calculando f de 1. El 1 lo ponemos aquí en el lugar de la x. 1 al cubo es 1. Menos 3 por 1 al cuadrado sería menos 3. Más 2 por 1, 2 menos 1. Esto es 1 menos 1, 0. Menos 3 más 2 es menos 1. F de 1 es menos 1. Entonces, 1 coma menos 1 es un punto de inflexión. Vamos a poner lo que dijimos con palabras. La función dada es cóncava hacia abajo para x menor que 1. O sea, en el intervalo desde menos infinito hasta 1. No se incluye el 1. Cóncava hacia arriba para x mayor que 1. O sea, en el intervalo de 1 hasta infinito, sin incluir el 1. El punto 1 coma menos 1 es un punto de inflexión. Vamos a graficar la función. Vamos a hacer una tabla aquí. Entre los valores de x que vemos aquí en la tabla debe estar el 1. o sea, en la tabla aquí en la tabla. O sea, que en la tabla aquí debe estar incluido el punto de inflexión. Para x igual a 1, la función vale menos 1. Ahora vamos a calcular los otros valores de la función Lo vamos a hacer con una calculadora Primero vamos a introducir el menos 2 en la memoria X de la calculadora Ahora vamos a teclear la expresión de la función X cúbica menos 3X cuadrada más 2X menos 1 Para esta X tecleamos alfa y luego X Para el cubo la tecla X cúbica Luego menos 3 Para esta X otra vez alfa X Para el cuadrado la tecla X cuadrada Más 2 Para la X alfa X Así tenemos 2X Menos 1 Igual Al oprimir el igual lo que aparece allí es menos 25 Eso es F de menos 2 Ahora el menos 1 El menos 1 Lo ponemos en la memoria X de la calculadora Lo vamos a poner así Oprimimos igual Para que se asigne a la memoria X de la calculadora Nos vamos a la expresión de la función Igual Eso es F de menos 1 Es menos 7 Ahora el 0 El 0 Se puede poner aquí directamente 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado Más 2 por 0 Todo esto da 0 Queda menos 1 nada más Eso es F de 0 Menos 1 Ahora el 2 Para el 2 Ponemos allí donde está el signo negativo El 2 Luego borramos ese 1 Con la tecla de él Oprimimos igual Así se asignó el 2 a la memoria X Nos vamos a la expresión de la función Nos da menos 1 Ahora el 3 Nos vamos a donde está la asignación Y ahí Ponemos 3 Luego Igual 5 Ahora el 4 Nos da 23 Vamos a graficar Con estos datos Vamos a graficar ¡Gracias! El punto Menos 2 Coma menos 25 El punto Menos 1 Coma menos 7 0 Coma menos 1 1 Coma menos 1 2 Coma menos 1 3 Coma 5 4 Coma 23 Aproximadamente ahí Aquí pareciera que hay una línea recta Pero no es así Este punto El 1, menos 1 Es un punto de inflexión Y sabemos que Para valores de X menores que 1 La gráfica de la función Es cóncava hacia abajo Entonces iría así Con cierta curvatura ahí Y para valores de X Mayores que 1 La función De una gráfica cóncava hacia arriba O sea que iría así Con cierta curvatura Aquí Entonces la respuesta Al problema Es esta Aquí se puede apreciar Que si se tiene Lo que aquí dijimos